Las bellas de la banda de cristal que están allá de Decanes con el ten, un saludo para ellas con cariño Vamos a bailar la guitarra peruana, ahora que llore Alvaro Vuelve la nueva crema para que sufra Y yo tengo los ojos de metal ¿Por qué? ¿Por qué te habían de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué te habían de perder? Hace falta que le acorten al baño para que sonara Sin mi alma un gran dolor Con procesos de perdón de vida y amistad Sin volviendo El baje simonero Vuelve la nueva crema para ellas Me moriré, me moriré Si no estás, yo me muero por ti Si no estás, yo me llamo Que te habían de perder mis manos y mis ojos Y la página oficial de los Unidos de México Y la página oficial de los Unidos de México Para el bosque y el animal Para los señores de Terlespan Para los señores de Terlespan Camila Ramírez de Ancilla del Fénix José Luis y el Puma Venga la guitarra Niños de corazón del metal Y las pequeñas instructoras El amigo Pianeta Organización M.L. Radio Tumba Para Michina y Rosita ¿Por qué? Ajá Otra vez no me entregaré A esa parte que la tocarás, papá Para el cambio de cerro de Amari San Diego Pianeta San Diego Chagongohuán El señor Pianeta Mil angry pique Si no estás, yo me muero por ti La S.S.P. El señor Pim off ¿Por qué debían de perder mi amor? 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 ¿Por qué debían de perder mi amor?